Y Animix de regreso en el canal con este video de día miércoles ¿Qué les traigo este día miércoles? Les traigo una aplicación la cual se llama Wake Me Up Asuna Anteriormente les había subido ya un video de un despertador con una chica anime La cual te despierta en japonés y todo eso Bueno, simplemente que aquí la diferencia es que te despierta Asuna Del anime Sword Art Online Lo podemos encontrar en la Play Store Igual el link de la aplicación se los dejo en la descripción del video Y es este Wake Me Up Asuna Aquí te acaba de decir su edad que tiene 17 años creo Goju, sí creo que es 17 Y Chini-san Go Roku Nana Hachikyu Yu Goju, no 19 años creo supuestamente No sé, pero ahí me puedo revolver un poco Digo, evitemos esto Lo que hace esta aplicación Básicamente es despertarte Es una alarma igual Y te empieza a despertar en japonés Que te despiertes, que se te va a hacer tarde Y todo eso También tiene una función secundaria La cual te funciona como si El único problema es que tienes que saber Japones para poder interactuar con ella Actualmente no lo puedes hablar en español Pero digo, lo que busca uno principalmente Es que te despierten en japonés O que te despierten en el Pues en el idioma original en el que está el anime Bueno, a mí en lo personal Casi ya no me gusta el anime Este, doblado al español latino Prefiero la base original Que es el japonés Pero bueno, simplemente aquí Por ejemplo, nos podemos ir a lo que es el menú Y ya te da las opciones Para modificar lo que es la alarma Simplemente aquí le pones Change Está en 9am Y aquí es lo único que le tienes que mover Las otras cosas, las demás no he visto Para que sirvan realmente Estas serían las veces que quieres que se repitan Obviamente aquí está este domingo Lunes, martes Hasta el sábado Hay nada más selecciones Que días quieres que se repita Esto jamás supe para qué fue Traté de investigar pero no supe Pero lo principal es esto Simplemente por ejemplo Yo lo tengo activado a las 9 de la mañana Hasta que a las 9 de la mañana Automáticamente Asuna Empieza a despertarme Empieza a hablar Para decirme que ya se me hace tarde Que me tengo que levantar Espero que les guste esta aplicación Soy Animex El link de la aplicación Se los dejo en la descripción de este video Y bueno Aquí me despido Nos vemos el día viernes Con el pack de wallpapers número 8 Bye